Y aquí, damas y caballeros, comenzamos lo que sería la peor parte del mundo. El nivel número 3, y este nivel... ¿Qué es la peor parte? Este nivel es extremadamente fácil de perderse uno. Ok. Hola, amiga. Ven a por dentro de mí y tírate por mí, perra. En serio, ¿qué de bueno es ese que ahora Tricera Top se ha traído por un fucking guante? ¿Alguien me puede explicar eso? No lo sé, la lógica de este juego es muy mala. O sea, ¿cuál es el juego con peor lógica? Que, o sea, que... Como dijo alguien, el creador no se dio cuenta de las limitancias del bajo del mar. Bueno, ahora podemos quemarlo en la hoguera. Exactamente. Me en-te y me morí. God damn it. Bueno, al menos el cristal no se rompió la lava. Fucking cristal no se quiso romper la lava. De hecho, quiero probar algo estúpido. O sea, probaré algo recontra estúpido y me van a querer asesinar por lo que voy a intentar, pero... Ya lo voy a hacer cuando terminemos esta sesión. Ya verás después en un momento. Que será algo bien estúpido. Y tiene que ver con el cristal. Ay, no. Porque tengo un mal presentimiento con esto. Y tiene que ver exactamente con lo que está en el cristal. Así que... Ese mal presentimiento está... Se vuelve más fuerte, yo me imagino. Pero... Oh, miren. Hora de... Runa McDonnell. Espera, ¿qué? Ahora sí. Vamos, gober. Más rápido. Rápido, perra. Vamos. Ay, Dios mío. Se fue. Eso fue lo peor que he podido ver en mi vida. O sea, el gotta go fast más corto de la historia. Oh, espera. De hecho, ¿puedo tocar con esto? A ver, ¿puedo tocar con el cristal? No. No. Como el cristal no sirve para... Como el cristal no me sirve. Podrías, por el amor de Dios, muerte. Gracias, gober. Ahora, vamos por aquí. La música en sí es simplemente muy buena. ¿Lo ves? Oh, sí. Es muy tri... O sea, es muy... ¿Cómo se llama? Muy bien... Atmosf... Atmosférica, eso quería decir. Atmosférica. Me encanta la música de Glover. Simplemente me encanta la música de este juego. Es muy, muy, pero que muy buena. O sea, por ejemplo, de hecho, en el tag de la nostalgia puse... De hecho, el tema de la Atlántida. En la versión de 64. Oh, sí, 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 sí. Pero la... Son tres distintos, dependiendo de la versión. Ah, de hecho, son casi idénticos. Nomás creo que suenan un poco distintos. Eso no es como Donald Duck, Wayne Quakers, que... Ya es completamente diferente entre PlayStation 64, Dreamcast y PC. Sí. O los Harry Potter. Sí. O tu... Oh, Harry Potter. Yo quisiera jugarlo algún día de nuevo. El Chamber of Secrets, que... Sí, pero te recomiendo la versión de PC. Sí, de hecho. Te recomiendo la versión de PC. Sí, de hecho. Esa es la que he hecho lo que estaba pensando porque... No me gustó mucho la PlayStation. Y eso que... Fuera que más jugué con mi... Con mi primo en su momento. Oh, tantas épocas de 2009. Eh, hola. Eh, pues, espérate. Gracias. Esas épocas tan... Tan entre mágicas y... No sé. Tantas épocas mágicas antes de conocerlos a ustedes. Pero ya la magia se vino más que era una de las que conocí. Y la magia... Sigue. Nosotros somos los culpables que la magia de Lucas se fuera. ¿Qué? No, el culpable de la magia que se fuera es... Fucking... El accidente. ¡Cállate, pinche! ¡Cállate, pinche triceratops! ¡Uy! Ok, menos mal los fans de invisibilidad me salvaron de la lava. Ok, ¿y esto qué? A ver, tengo mal presentimiento acerca de esto. Ah, no, aquí está. Bien. Ok. Ok. Espera, a ver. ¡Ay! ¡No te cagas, no te cagas, no te cagas! Gracias, no te caíste. ¡No! Oh, thank God. ¡No, que te caíste! Mal presentimiento, ¿no? De nuevo. Ay, se fue a la lava esta vez y murió. ¡Maldita pelota! Ay, Dios mío. Ok, segunda muerte. Creo que tercera de este nivel, no sé. ¡No! ¡Me regreso a Castillo! ¡Puta madre! De hecho, espérenme. Ok, chicos. Estoy en regreso porque esta parte que acabo de entrar. Que está en la parte del agua. Recomiendo que entres sí o sí. Porque casi me fui de nuevo sin acordarme de esta parte. ¿Y por qué? Porque esto es un secreto que se les puede escapar a la dimensión alterna. O sea, cagan. Si pierden, tienen que volver a buscarlo todo el camino. A la dimensión alterna. De hecho, eso me recuerda mucho a un juego de la eShop de la 3DS. Que era un juego como tipo retro. Llamado Mood Algo. Que también se trataba de eso. O sea, que hay niveles y puedes entrar a una dimensión alterna del nivel. ¡Lol! Buena. De hecho, hay un plataformero del 64 que me recuerda mucho de un lesplayer que yo seguía mucho. Le hice un lesplay llamado Camelion Twist 2. Creo me suena. Creo me suena. Creo me suena esa cosa. Ok, chicos. Estamos de... Ay, cabrón. Casi, casi, casi me caigo. Casi me caí a nada más volver al video. O sea... Aquí nomás el... Y yo estábamos conversando la santa zona. O sea, sí. Para que los señores se pregunten... Sí, se mató. Ay, manita pelota de mierda. ¿Cuál es? Ok, ok, ok. Casi la vuelvo a cometer, eh. Casi cometo el mismo error por segunda vez. Y ya en serio. Si cometí el mismo error dos veces, juro que... O sea, yo no me iba a matar. Jesus no me iba a matar. Yo mismo iba a ir a mi cocina. Me iba a buscar un... No sé, un martillo. Y me va a martillar la cabeza. No, no. No, no. ¿Por qué vas a sufrir mucho? Lo más clásico es el cloro. Eso es para ustedes más bien. Que son los que se aguantan en este playthrough. Oye, esos que se aguantan más bien. Que es el que no está viendo toda esta guay editada. Bueno, de hecho no la está viendo. Pero está aguantando mis gritos. Así que... Ah, ya estoy acostumbrado. Yo también grito. Ay, pero o sea... Como que... Como que empiezo a gritar más como si fueran 2016. Pero creo que nada supera cuando. Nada va a superar yo creo. Y eso muchos veteranos del canal lo dirán. A lo que pasó con Togetic. Me cago. Con lo que me pasó con Togetic que Pokémon platina. Eso creo que nadie... Creo que nadie va a decir... O sea, nadie lo va... Nadie va a poder... Ay, sí. Yo me acuerdo, me acuerdo. Es un clásico. ¿Qué? ¡Ja, ja, 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 ja! Perdón por eso. Perdón por eso que me está funcionando. Ok. Ya está. Finalmente. Checkpoint. Y activamos esta mierda ahí. Ahora tenemos que irnos de regreso. Se bajó. ¿Para qué me ponen esto? No tengo la más remota. Y le siento que ni lo voy a necesitar el checkpoint. Porque... Simplemente puedo tomar el 1. Me regreso hasta aquí. Y ya está. En serio. Gracias, señor motociclista de Mario RPG. Tanto que tardabas en aparecerte. Cállate. Oye, ¿sabes qué? Clásico. ¡Ah! ¡No! Lo que me pasa por esquivar a mi fan enloquecida esta. Cállate. Sí, ahora vas a perseguirme hasta la lava, ¿eh? Oh, pero veré el apositino. Tienes una fangar, Lucas. El sueño de todo puerto hecho realidad. Ay, Dios mío. Y creo que no está de acuerdo con eso. Ok, vamos a intentar hacer esto bien. ¡Ay, tírala! Creo que cayó. Cayó justo, perfecto. Lo cual es lo que me interesaba. Porque tengo que esperar ahora mismo. Ya está. Conseguido esta parte. Y ahora tengo que ponerme a moverme tranquilamente. Vamos, vamos. Usted puede, Lucas. Usted puede. Sí, casi me caí. Casi me caí. Ok. Vamos a esperar a que la plataforma... Eh... Colecoa. Te quedes ahí. Bien. Ahora... Salta Glover. Ok, lo estoy haciendo súper bien. Eso me está sorprendiendo bastante este último nivel. Estoy haciendo muy bien. Bueno, me enamoró en este. Bien, ahora tírala ahí. Está como... No, no... Así. Ay, verdad. ¿Cuáles son tus hobbies? Yo juego a la velora. Ok. Ok. ¿Sabes qué tú, loca? Muere. No soy... Vamos a ser más puberto. Ahora soy un adulto joven. Espera que. Ok. Sí. Yo soy un hombre. Saco una hoja de aceitar. Soy un hombre. Soy un hombre. Yo no quiero jugar más con ti. Ok. No puedo soportar. ¿Quién no lo ama? ¿Quién no lo ama? Yo amo este episodio. De verdad, me encanta. Por el amor de Dios. ¿Puedes dejar de morir, pinche Glover? Quiero terminar este nivel. Está como que... Yo lo estaba comentando en mi live de hace una semana. De que lo que me daba risa era... ¿Pero quiénes son ustedes? ¿Pero quiénes son ustedes? Vamos para... Aterriza. Bien, aterriza. Está ahí bien. Ok, ok, ok. Cuidado, Glover. En serio. Si esta vez ya lo cago. Voy a tener que cortar y voy a verlos cuando me salga el intento bueno. Porque en serio se está poniendo esto muy aburrido. Muy, muy tonto. Ok. Y sí, o sea, creo que conseguirán... O sea, yo me sigo riendo del error de haberme ido al castillo. Sin querer queriendo. Que fue la peor parte. O sea, creo que eso fue... Literalmente el mayor fail de este... Y acabo de que cargamos de nuevo. Ese fue el fail. Ese fue el fail de la semana. Ok. Vamos a ver eso cuando me salga. Porque ahora sí ya quiero intentarlo bien. Ok, ya. Bien. Y en promedio se llega hasta aquí. En perfección de condiciones. Así que vamos a esperar a que venga esta cosita para acá. Esperemos. Tranquilamente. Esperemos. Y esperemos. Esperemos. Y esperemos. Y esperemos. Y esperemos que esta vez se me caiga la pelota. Ahora sí. Ok. Vamos. Bien. Vamos. Vale. Ok. Voy a intentar hacerlo. Mírense. Uy. Ok. ¿Verdad? Ok. Eso es malo. Bien. 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 ¿Qué? Justo lo conseguí. Me cae a la lava. Déjame en paz. Estúpida. Oh. Clásico de Lucas. ¿Por qué? Ok. Vamos a ver Por la... Sí, por algo te estás dando cuenta que Glover no es muy recordado por algo No, es que es buen juego, pero puta madre que... Lo más aquí yo me enojo porque los feos son míos, no del juego en sí Los feos son más de mi parte, a ver Ok, finalmente, después de aproximadamente, y no les miento, como 5 vidas perdidas Estamos finalmente aquí en esta parte Uff, holy shit Eso sí fue bastante... No, 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 no Sí, fue bastante, bastante, bastante O bastante, bastanteoso Cool, perfecto, una vida más, gracias, y recuperarás 40, carajo Ya volví a las 40 Ahora soy virgen de las 40, ¿sabes qué? ¿Qué? Espérate, ¿qué? Ok, ignoran exacta... Ignoran el comentario aleatoriamente dicho de... Acabo de matarme de nuevo Fantástico, o sea Literalmente me maté por ese comentario tan malo Bueno, ahora tengo 39 vidas Es como el chiste de... Lo pidiendo el lado positivo al asunto, ¿no? Ahora yo soy virgen más joven... Mi virgen más joven... Espera, ¿qué? Ok, nuevamente... Ignorenme Ver el lado positivo Ya no seas virgen por la acogida que te está echando el juego ¡Cállate, güero! ¡Uy, no! Ok, yo al menos sigo siendo virgen de... De box y task que... No como cierto señor que se mandó los fails impecables Claro, claro Pero es que a mí me gusta sacrificar al conejo Eso lo hice para... Para que todo saliera bien Pero no a Box Bonnie Es más, ¡Mate a Box Bonnie! Hello darkness, my old friend I've come to talk with you again ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! No se vayan a sorprender si le llego a poner ese clip Porque es cero Voy a tener... Voy a ponerlo Para que... O sea, para los que no entiendan No nos digan a Jesus Voy a poner ese clip ahí en el escenario En algún momento del video lo pondré Para que ahí lo entiendan Más o menos a qué me refiero O sea, ¿a qué nos referimos nosotros? Adelante Exactamente O sea, todo el mundo tiene que... Eso es furious, ok Ahora, en este nivel ya está por terminar Así que... Bendito sea Dios Bendito Dios Que ya vamos a terminar esta malita tortura Pero aún nos va a quedar el otro mundo Que es mucho peor Y el último que es peor de todos No creo Y digo, no creo Porque no lo veo desde hace más de 10 años Así que... How joy Esto va a ser un paseo A ver Está como meme de... De... De Box Bonnie Vaya... De Box Bonnie O la de Mickey Vaya día Sí Vamos... Ok Vamos que se puede, coño 95 98 Bien Ahora llegamos a la cima Y conseguimos los últimos dos Garibs Y nos vamos de aquí Yes 100 Ya está Último corazón Y 41 vidas Nice Otro corazón más Ya tenemos 6 Y el máximo creo son 9 Son 9 Creo que porque empezamos con 3 No, espera Comenzamos con 3 Me dieron... O tenemos 7 Ya ni sé contar Espera, creo que tenemos 7, cabrón ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando por el amor a Cristo? Sí Es que tus pensamientos son todo un enigma Los pensamientos dentro de mi mente son un... Hola Cross Stitch Y hola Dinosaurio Son un enigma Ok, ese es el jefe del mundo Un dinosaurio Que sí Que es chistoso su nombre Creo que se llamaba Cool Dinosaur Algo así ¿Qué nombre tan cool? Que nombre más bizarro Que nombre más random para colmo No, no, no No dejes que te alcance No dejes que te alcance Ese dinosaurio es Instakill Por cierto Tómala Bien, le pegué Perfecto Ok, ahora tengo que buscar a mi pelota de nuevo Porque creo que se me fue arriba, ¿verdad? Y... Pelota... Ahí estás Perfecto Este jefe es... Muchos dicen El más fácil del juego Y es... Y con... Concuerdo con ellos Porque este jefe es excesivamente fácil Uy, casi me cago ahí Tómala, perro Ja, perra Esto puede compensar por mi fail Haber venido del castillo O sea, cagarme a este jefe Y de hecho aquí tenemos una... Una pista que dice El dinosaurio está lleno de aire caliente Trata de enfriarlo Por golpe de las pelotas Debajo de la... Corina nevada Perdón, de la... De la bajada nevada ¡Uy, holy shit! Oye, pinche dinosaurio Vete a tirarle los fuegos artificiales a tu abuela Ok, vamos Tómala Bien, perfecto Vencido ¿Dónde está? Ah, está mi pelotas arriba Ok Ya está chicos Vencido el jefe Muy divert... Ya está, muy fácil Sí, eso bastante fácil Finalmente compensé mis fails De nuevo Vamos a dar más 38 minutos Que es lo mejor Bueno 38 minutos Sin contar los cortes, claro Porque creo que habrá mucho Un par de cortes en edición Y como ustedes saben Que se divide esto Pues, eso Ya está Perfecto Y ahora nos queda El bonus Que es Sinceramente Uno muy divertido Pero bastante difícil ¿Un bonus? ¿Cómo era? Ese es básicamente Yo te lo voy a explicar Cuando lleguemos a él Porque este es el bonus Más WTF del mundo Ok, perfecto Vámonos a Guardarnos nosotros nuevamente Y vamos a terminar esto de una vez Y ya con el siguiente El siguiente día Pues haremos Fortress of Fear Realm Así se llama el próximo mundo Ok, antes que nada Voy a llevar la pelota Antes de olvidarme Porque con... ¿Sabes qué? No, esta vez no me pienso olvidar Esta vez no me pienso olvidar De llevar la pelota Ya salí del nivel Así que no me importa Voy a volver con mi pelota Más tarde Lo juro Permiso Pobrecitos Y chicos Es hora del bonus Ok, oh shit Este bonus es muy divertido Porque Soy La fucking pelota La comadreja Soy la pelota La comadreja Soy la fucking pelota No te mied... Creí que ibas así La comadreja Me destruyó Y... Perdí Sí, he perdido Sí, esto fue básicamente Si te toca la lava Perdiste Es como el nene El 2017 año pasado Se piste nada Es el meme eterno Ok, no En serio Este nivel es... La lava es literalmente mortal Porque te toca una sola vez Te empuja a cagarse Y de hecho Y de hecho Este nivel es un poquito No es difícil Bueno, de hecho No es difícil Lo recuerdo bien Pero el problema es que está demasiado estúpido Porque Así que vamos a ver Ok, ahora sí Recuerda Lucas No haga ninguna cagada Perfecto Muy bien, ok Esta parte es difícil La parte principal es la más difícil Debo decírselos Porque el resto del bonus es Muy Pero que... No, espera Espera Muy Pero que muy fácil Vamos No, te voy a... Ok, bien No la cagues No, yo la cagué Creo que yo la cagué Sí, yo la cagué No la cagué No sé cómo No sé cómo No la cagué No sé cómo Ya no sé Vivo, vivo, vivo Vamos No lo toquesiones Saludos, saludos No, no la cagué Mierda Tan bien que íbamos Ay, me faltaban 8 Bueno, me faltaban 8 Y de hecho Es bien corto el bonus Así que no se me va a preocupar Este bonus es excesivamente corto De hecho Que es lo mejor Sí, no es como el anterior Que te diste como media hora Ya me lo recuerdes No me lo recuerdes Ya me lo borró eso en mi mente Y Volví a perder, creo Sí Ah, es que hay filo O sea, seguimos saliendo así Por cortar el video Pero no creo que lo hacemos media hora Como en el anterior Porque este bonus ya está cerca De encima Así que Nos vemos Bueno, si la cagué No la cagué No la cagué No la cagué No la cagué Si la cagué No 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 sé Por el bien de No sé De Nostradamus Por el bien de De Chochimico Ok Eso ya no sé si tuvo sentido Pero bueno Ok De hecho ¿Alguna vez no tenía sentido? Buena pregunta, eh Muy buena pregunta Darte Vamos Esta pregunta no me deja dormir Por la de hecho De hecho esta pregunta Yo no me dejó dormir La puta me dejó de nuevo Ah, por una carta Otro cari Bueno, ahora Me quedé Me quedé de 49 Ok Intento ya que saber cuánto Pero espero que se salga por esta vez Pero ya me lo borro es difícil Así que Por favor Salme bien esta vez Desgraciado Al menos He recuperado todas Las que he perdido En este fucking video En esta sección entera Que es lo bueno Me doy 46 de nuevo Sí, no, no, no O sea Ya por lo menos Ya vamos recuperando las todas Ya baja ahí 47 Vamos 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 46 vidas Vamos 36 37 38 34 No 32 43 44 45 45 45 45 ¡Sí, está bien! Claro que! Finalmente No tomo tantos intentos, eh 5 Me tomo creo Unos 10 A diferencia De la anterior Que me tomo Como 20 Estás en el poder Ya chicos Hemos terminado Finalmente Con este puto mundo Los cavernícolas Ya podemos irnos Del fucking mundo prehistórico Ya quiero evolucionar El momento de poner tu casión Pobre pelota Ok ya Mejor no Mejor no que luego me Me da No, no, no No, no No, no No, no No, no No, más bien Me va a dar ¿Cómo decirlo? Una fucking embolia Una fucking buena cerebral Por escuchar este tema De evolución También Pero bueno chicos Ya está Final Como menos Exacto Exacto Y ya está chicos Tenemos La penúltima Pelota De los niveles normales Bueno Antepenúltima De hecho Porque solo quedan dos Que es decir La fortaleza de terror Y Out of this world No nos queda nada chicos Así que Entonces Nos veremos En el próximo La próxima ocasión En Glover Nos iremos Finalmente A uno de los Niveles más difíciles Del juego Que está Por Acá Creo Ahí está Ahí la encontré En Bueno En la próxima sesión chicos Nos encontraremos con Fortress of Fear Que verga Aguante la gasto de nuevo Ok Ahora sí Nos veremos En Fortress of Realm Fortress of Fear Realm Carajo Así que ya saben Yo fui LucasGamer PY Y él fue Lagmaster 97 Jesus Eh Jesus Adiós Si Si No 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 Estaba Estaba No no Broma Así que Estaba intentando Darme Como que El ataque De lag Fichi Jesus Te voy a pegar Nos vemos en otra Chao Si Yo No 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 Gracias por ver el video.